Un recurso muy usado en edición es la modificación de la velocidad y duración de los clips. Los dispositivos de grabación de hoy en día son capaces de capturar tomas con una gran cantidad de fotogramas por segundo. El grabar con tasa de frames por segundo alta hace que después en la edición podamos conseguir resultados espectaculares. Adobe Premiere ofrece varias opciones para poder modificar la velocidad y duración de sus clips pudiendo hacer que cambie completamente en todo el clip o que sea variable es decir que durante la reproducción vaya la velocidad modificándose. En el cine podemos encontrar muchas películas que utilizan esta técnica. En este vídeo veremos las opciones que nos da Adobe Premiere para modificar la velocidad y duración de los clips. ¿Estás preparado? La secuencia como puedes ver en el panel proyecto la he creado a 25 frames por segundo y todo el material que voy a usar está grabado a 50 frames por segundo dependiendo de si queremos modificar la velocidad a todo el clip o a una parte del mismo vamos a usar diferentes métodos. Cuando queremos modificar la velocidad a todo el clip de vídeo es tan fácil como seleccionarlo pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar velocidad duración. Se nos abre una ventana donde nos muestra información sobre el porcentaje de velocidad cuyo valor por defecto es el 100% y la duración total del clip que hemos seleccionado que en nuestro caso dura 8 segundos. ¿Cómo podemos variar la velocidad desde esta ventana? muy sencillo ajustando el valor en porcentaje si en lugar del 100% lo ajustamos al 50 el clip se reproducirá justo a la mitad de la velocidad es decir se verá más lenta la imagen y pasará de durar en lugar de 8 segundos a justo el doble 16 segundos. Si pulsamos en aceptar vemos cómo ha aumentado el tamaño de todo el clic justo el doble y si lo reproducimos lo veremos a la mitad de su velocidad normal por el contrario si ajustamos la velocidad al 200% el clic se verá el doble de rápido y pasará a durar 4 segundos. Si pulsamos en aceptar y lo reproducimos vemos que se ha modificado la velocidad en todo el clic hemos modificado el porcentaje pero también podemos ajustar la velocidad modificando el tiempo esto nos puede ser de ayuda cuando queremos que coincida con la música o algún efecto que tenga una duración determinada. Si en lugar de 8 segundos quiero que dure exactamente 5 segundos lo ajusto en la duración y como puedes ver premiere ya me indica que para que el vídeo dure 5 segundos deberá modificar su velocidad acelerando la al 160 por ciento. Si pulsamos aceptar y lo reproducimos lo hará más rápido y durará exactamente 5 segundos tenemos otra manera de modificar la velocidad de todo un clic usando una de las herramientas de premiere si vamos al panel de herramientas y dejamos pulsado un tiempo en la herramienta editar rizo se nos abrirá un desplegable donde encontraremos la herramienta ampliar velocidad con ella seleccionada si modificamos el tamaño del clic sólo variaremos su velocidad en el caso de aumentarlo de tamaño disminuiremos la velocidad marcándonos el porcentaje en el mismo clic en la línea de tiempo en este caso le hemos reducido la velocidad al 76,05 por ciento si lo hacemos más pequeño usando esta herramienta estaremos aumentando su velocidad en este caso un 202,02 por ciento esta herramienta nos va a ser de mucha utilidad cuando tenemos un clic en nuestra edición y necesitamos que rellene un espacio concreto una manera muy efectiva es modificándole la velocidad al clic usando esta herramienta no vamos a tener la necesidad de saber lo que dura ese espacio es tan fácil como seleccionarla y agrandar el clic hasta rellenar completamente el hueco a continuación veremos cómo realizar variaciones parciales de velocidad en el clic usando la opción de reasignación del tiempo si seleccionamos el clic en la línea de tiempo y vamos al panel controles de efectos vemos que uno de los efectos es el de reasignación del tiempo y que si lo desplegamos el parámetro que podemos variar es la velocidad como puedes ver el cronómetro de animación está por defecto activo crear un keyframe en la velocidad se puede hacer desde el panel controles de efectos o directamente desde la línea de tiempo para hacerlo desde la línea de tiempo voy a agrandar la vista del clic de esta forma para activar la reasignación del tiempo del clic pulsamos con el botón derecho del ratón en su esquina superior izquierda y de entre las opciones que nos da elegimos reasignación del tiempo velocidad fíjate lo que ha ocurrido una línea ha aparecido justo en la mitad y será la encargada de mostrar los cambios de velocidad que le apliquemos al clic se encuentra justo en el centro y corresponde al 100% de velocidad si con el ratón hacemos clic y movemos la línea hacia arriba estaremos aumentando la velocidad a todo el clic al igual que hacíamos antes premiere me indicará mediante este porcentaje la cantidad que estoy acelerando y mediante este escalón me indicará el punto donde llegará el final del clic una vez ajustada la velocidad por ejemplo si aumentó a 180% el tamaño del clic llegará hasta aquí si suelto ratón la velocidad ha variado y el tamaño del clic también por el contrario si hacemos clic y bajamos la línea estaremos disminuyendo la velocidad y cuando lo soltemos el clic será más grande en este caso no tenemos la indicación de hasta donde aumentará el tamaño del clic si lo bajamos hasta el 80% y lo soltamos el clic reducirá su velocidad y aumentará su tamaño en la línea de tiempo bien ya sabemos cómo modificar la velocidad ajustando la línea vamos a continuación a hacer todas las variaciones que queramos usando los keyframes que como puedes ver se encuentra aquí en el panel controles de efectos y aquí en la línea de tiempo por ejemplo voy a hacer que cuando se produzca el salto se vea unos instantes en cámara lenta para ello vamos a reproducirlo usando el cabezal de reproducción y voy a elegir el punto donde quiero que comience a verse en cámara lenta por ejemplo aquí en este punto voy a crear un fotograma clave o también llamado keyframe como muy fácil pulsando en agregar fotograma clave bien desde el panel controles de efecto o en la propia línea de tiempo pulsamos y como ves se nos ha creado ya el primer keyframe a continuación voy a buscar el punto donde quiero que termine la cámara lenta por ejemplo aquí y creamos el segundo keyframe si ahora modificamos la línea que queda entre los dos keyframes y la bajamos para reducir su velocidad sólo estaremos modificando la entre los dos puntos que hemos seleccionado la voy a bajar por ejemplo hasta el 40 por ciento si ahora lo reproducimos podrás ver el resultado el cambio de velocidad es muy brusco pero podemos conseguir que la transición de una velocidad a otra se realice mediante una rampa de velocidad si nos acercamos haciendo zoom en la línea de tiempo al pulsar en los keyframes aparece una flecha señalando a ambas direcciones si hacemos clic y arrastramos hacia uno de esos dos lados el keyframe se separa dejando entre medio una rampa de velocidad que podremos hacer más grande o más pequeña dependiendo del tiempo que queramos que tarde en pasar de una velocidad a otra estos puntos podemos ajustarlos de manera precisa para que comience y termine la rampa en los puntos deseados si pulsamos el de entrada y lo movemos veremos en el monitor del panel programa el segundo y fotograma exacto donde lo estamos moviendo por lo que el ajuste es perfecto lo voy a ajustar para que comience la rampa en el segundo 321 al igual nos pasará con el punto de salida de la rampa podremos elegir el punto exacto por ejemplo el segundo 403 ya tenemos configurada la rampa de bajada de velocidad vamos a configurar otra para que la subida de velocidad en el segundo keyframe también sea progresiva hacemos lo mismo vamos al segundo keyframe y arrastramos hacia la derecha por ejemplo separando los puntos y creando una rampa ascendente ajustamos el punto inicial en el segundo 416 y el final de la rampa de subida en el segundo 5 si ahora lo reproducimos tendremos el clic con su velocidad completamente ajustada en este ejemplo hemos realizado cámara lenta pero también podemos crear cámaras rápidas en determinados momentos de nuestra edición en este caso tenemos otro clic al cual vamos a crearle una aceleración acompañada de un efecto de sonido que os dejaré para que podáis descargarlo activamos la reasignación del tiempo de este clic para poder ajustar la velocidad buscamos el punto de inicio por ejemplo aquí seleccionamos el clic y creamos el primer keyframe a continuación buscamos el punto final más o menos por aquí y creamos su correspondiente keyframe esta vez vamos a modificar la velocidad en función a un sonido por lo que lo llevaré a la línea de tiempo ajustando el principio del sonido para que coincida con el primer keyframe y a continuación modificar en la velocidad hasta hacer coincidir el segundo keyframe con el final del efecto del sonido si ahora lo reproducimos tendremos un cambio de velocidad dentro del clic acompañado de un efecto de sonido bueno espero como siempre que este vídeo sobre cambios de velocidad te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo si quieres más información podrás encontrarla en la página web del canal donde te dejaré tal y como te prometí un archivo con algunos efectos de audio para que tus cambios de velocidad te queden perfectos suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo para que más personas se unan a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y